De los creadores del Rapilento, Cosmo Pueblita, Tranquitenso y el Frescalor, llega el Cienciocio. Aprende disfrutando en la provincia de Teruel. Haz de tu destino pendiente el preferente. Han sido unos días muy intensos, pero tenemos un nivel increíble. La cantidad de invitados y el nivel de los invitados que hemos tenido, las proyecciones, el lleno total en el Castillo de Calanda, con todas las noches lleno de invitados. Incluso aquí, ya veis hoy, un sábado por la tarde, que luego aquí se va a proyectar también un documental, el último documental a concurso frente al silencio. Por otro lado, es un documental porque está rodado con técnica de documental. Las cámaras son cámaras de documental, no son cámaras de cine, no son objetivos de cine, porque nos condicionó mucho el propio rodaje. En Auschwitz es muy difícil que deje, nos costó muchísimo conseguir los permisos. Fue gracias al embajador de España en Polonia, que después de negarnos varias veces, él sí consiguió que nos autorizasen unas condiciones muy restringidas a rodar. Bueno, pues yo creo que ha ido, vamos, de extraordinario. La puntuación es, sin duda, muy alta, por el grado de, no sé, de opiniones del público y sobre todo, pues bueno, por la calidad del mismo. Atrae a muchos visitantes de los alrededores y de más lejos que vienen, vamos, que nos visitan y eso, sin ninguna duda, pues repercute positivamente en la población. ¿Qué va a venir? 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 ¿Se quedaría para los trabicolos días? Nada que quisiera. Esta mañana, la conferencia de José Luis Alcaine, se nos ha quedado pequeña la sala del CBC de Calanda y es una maravilla escucharle y también la difusión que hemos conseguido gracias al Canal 22 Internacional para México y Estados Unidos. Entonces, un festival que se esté difundiendo, pues estamos intentando también que no solamente sea el festival, que no solamente sea Buñuel, que también sea Calanda y sea el Bajo Aragón. Exactamente, teníamos claro desde el principio que no podíamos dejar perder el festival, que había que recuperarlo y recuperarlo de la forma que yo pienso que se ha hecho. No me cansaré de agradecer a Javier Espada, a su director, la forma impecable en que trabaja y sobre todo la cantidad de contactos internacionales que tiene y la proyección hacia el exterior, hacia México, hacia Francia. En teoría, pues es lo que se pretende con una figura como Buñuel. Ay, buen día. Oye, gracias. Chicos, ¿te voy a hacer después? Bueno, te voy a hacer. ¿Cuándo me vas a mandar un alquiler a mi casa? Pues yo que necesito ayudar, porque no lo vamos a estar en mi casa y aguantar mi madre a la hora de la noche. Gracias.